Por estos días nos hemos sorprendido con la forma en la que Claudio García está abordando esta función, realmente sorprendente, con muy poca vocación de diálogo, con muy poca tolerancia a escuchar la palabra del otro. Parece que va a ser realmente un desafío para todos los que estamos acostumbrados a construir y a dialogar y a debatir, hasta incluso intensamente a veces sin pasar a un plano quizá desde lo personal. Es un desafío realmente grande, pero bueno, es un consejo realmente lindo porque tiene esta característica plural, que va a haber muchos espacios representados y pienso que el compromiso de Franco es el compromiso de que el consejo funcione mejor que nunca. Después hay que ver realmente qué implica eso, qué implica en un desglose de tareas, qué es lo que implica eso. Pero está ese compromiso y en eso nos va la vida, digamos. Dos cosas, una, bueno, considero que Franco sea el presidente del consejo, pero por otro lado, la crítica del oficialismo pasa por la solución que tiene que dar la justicia al tema de Franco Stapone, su empresa y su papá, lógicamente. Totalmente fuera de tema, fuera del orden del día y, bueno, no tenían los votos para obtener lo que tenían que hacer, ¿no? Porque ellos tienen un mandato también del Poder Ejecutivo para tener la mayoría acá, no lo pudieron conseguir en las urnas. Y bueno, surgen estos elementos que son como justificar de alguna manera algo que es injustificable. En la democracia se gana con votos, eso lo sabemos los que amamos la democracia y por eso construimos de esta manera. Algunos todavía no lo entienden e intentan deslegitimar a los demás de esa manera. Vamos a seguir construyendo igual, de todas maneras. Yo te quiero compartir también una alegría, que es que mi compromiso de que Franco sea presidente se cumplió. Para mí, para mis primeros pasos de concejal, arrancar así de esta manera realmente es auspicioso y ojalá cada uno de los pasos que demos sean así, así de alegres.